qué tal mi gente sean más que bienvenidos a un nuevo vídeo del bloque tv el canal que te mantiene activo e informado con todo lo que pasa en el movimiento urbano te invitamos a que te suscribas y actives la campanita bueno bueno mi gente las redes sociales siguen prendidas por las cuatro esquinas y más ahora que te calle cisnay y yelina más viral están celebrando juntos en una discoteca en república dominicana realmente ellos siguen celebrando su encuentro mi gente y su regreso a república dominicana ya que en la tarde de ayer te calle cisnay y yelina más viral andaban en motocicletas haciendo circuitos en las calles de república dominicana santo domingo mi gente pero en la noche de ayer estuvieron celebrando y gozando en una discoteca de aquí de santo domingo mi gente bueno pero como no esperamos los le dejaré el vídeo para que vean cómo ellos celebran su noviazgo mi gente invitándote a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que el bloque tv te mantenga activo e informado con todo lo que pasa en el movimiento urbano ahora te paso el vídeo clima